¿Qué pasó, carnal? ¿Qué andas, hermanito? Bien, muy bien. Oye, ya tengo tu santo. Qué bueno, porque me urge tenerlo. Pues, vamos por él. Órale, todavía tengo tiempo para llegar a la chamba. Oye, pero no tengo todo el dinero ahorita. Te lo puedo pagar en la quincena. Ay, Javi, por supuesto que sí. Sabes que no hay bronca. Gracias. Mira, te juro por esta que en tres días te pago lo que falta. Con lo que me pagues me vas a eliminar un buen. Tengo que mandar unos santos a Estados Unidos a mis papás. Y la neta es que todavía no tengo para el envío. Pues, vamos. ¿O no te gustaron? Sobres. Te va a gustar mucho. Queda bien, padre. A ver si es cierto, carnal. Mira, te quedó re bien. Me sirvió la estampa que me diste. La verdad es que es el primer San Juan de la Cruz que hago. Como que la gente no le pide muchos milagros. Bueno, eso es porque es mucho más conocido como poeta que como santo. De hecho, es el santo patrono de los poetas y de los místicos. Pues, con razón no conozco a nadie que le pida ayuda. Místicos nunca he conocido a uno. Y poetas eres el único que conozco que le hace a eso. Quiero pedirle que interceda por mí para ganar el concurso de poesía. Necesito ese milagro. Pues, como dice mi abuela, si lo pides con fe y es para tu bien, siempre te van a escuchar. Ojalá. ¿Y cuándo te dicen si ganaste el concurso? En tres semanas. Oye, voy a dejarlo a la casa y ahorita bajo a dejarte el dinero, ¿no? Sobres, carnal. San Juan de la Cruz, tú mejor que nadie sabe lo difícil que es este camino. Ayúdame, por favor, dame... dame fuerzas y fe para seguir en él. Y ya de paso, pues, échame la mano para ganar el concurso, ¿no? Amén. Ay, no hagas ruido. ¿Qué pasó? No, 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 no pasó nada, mi amor. Este... ¿Por qué no te has ido a trabajar? Ya me voy, ya me voy a trabajar. Ay, no, no, no molestes, quiero dormir. En la tarde voy a llevar la caja. Espero que los santos le gusten a mis papás y que puedan venderlos fácilmente. A Javier le gustó mucho el San Juan de la Cruz que le hice. Cada día te quedan mejor, Tomasito. Creo que ya hasta superaste a tu abuelo. Abuela, para eso todavía me falta mucho. Él estaría muy orgulloso de ti. Siempre decía que tenías una facilidad muy especial. Pues porque me gusta mucho hacerlos, abuela. Qué bueno que me quedé con ustedes cuando mis papás se fueron a los Estados Unidos. Al principio no estabas tan contento, ¿eh? No quería que ellos se fueran. Pero ustedes me consentían más y podía trabajar con mi abuelo haciendo santos. Estábamos felices de que vivieras con nosotros. Aunque ya pasaron muchos años, sigo extrañando mucho a mis papás. ¿Quieres irte con ellos? No, abuela. Yo soy como tú. No puedo irme lejos de mi país y mucho menos de ti. Pero me gustaría que algún día hubiera un milagro y pudiéramos estar todos juntos otra vez. Pues pídelo. Pero pídelo con mucha fe. Tú sabes que Dios siempre nos escucha. Ay, mi hijo. Javier, necesito hablar contigo. Sí, dígame, señor. ¿Pasa algo? ¿Estuvo mal lo que le entregué? Todavía el jefe no lo revisa, pero me dijo que te avisara que esta es tu última quince. Pero, ¿por qué? Hubo recorte de personal y tú estás entre los que tienen que irse. Hija, ¿cómo están? Más o menos. ¿Y ustedes? Bien. Nosotros muy bien. ¿Qué siguen mal las cosas por allá? Sí, ahora nos van a subir la renta y no nos alcanza. Tenemos que buscar otro lugar para vivir. ¿Pero ya tienes trabajo? No. La familia con la que iba a trabajar ya se fue a vivir a otro estado y aquí ya no está tan fácil trabajar sin papeles. ¿Y Vicente? Se fue a trabajar a un rancho cerca de aquí. Unos días va a levantar una cosecha. Pues, qué bueno que ya consiguió algo. No, pero es solamente por unos días. Oye, ¿y Tomás? Aquí está, te lo paso. Cuídate mucho y no pierdan la fe. Gracias, mamá. Hola, mamá. Hijo, ¿cómo estás? Todo bien. Oye, hice unos santos para ustedes. ¿Unos santos para que nos ayuden? Para que los vendan. Ya le había dicho a mi papá de eso. Sé que allá pagan mucho mejor que aquí por su trabajo. Muchas gracias, hijo. Hoy mismo se los mando. Y para que los ayuden, mi abuela y yo pedimos todos los días por ustedes. Hijo, te mando muchos besos. Y gracias por preocuparte por nosotros cuando debería de ser al revés. No digas eso, mamá. Durante mucho tiempo ustedes nos mandaron dinero para los gastos. Ahora nos toca ayudarlos. Yo te aviso el número de envío. Besos, mami. Te quiero mucho. Se puso a llorar. Es que su situación es muy difícil, hijo. Por eso me urge ayudarlos. Ya me voy para que los santos les lleguen en cuanto antes. Nos vemos. Ándale, mijo, que te vaya bien. Me gustó. Hola. ¿Por qué llegas tan temprano? Pues, porque... ¿Qué pasó? Me dieron permiso salir antes para que busque otro empleo. ¿Qué? Hubo un recorte de personal. Y claro, como no te gusta tu trabajo, no le echaste ganas. Amor, no te pongas así. Te lo juro que yo no tuve la culpa. ¿Y de qué vamos a vivir, Javier? Bueno, todavía tengo trabajo dando mi taller de poesía, ¿no? Para lo que sirve, te pagan una miseria. Pero al menos es algo, ¿no? Tienes que hacer algo, mi amor. Busca un trabajo útil, donde te paguen mejor. Rosela, no todo es dinero. Solamente voy a vivir una vez. Y no pienso dedicarme a hacer algo que no me gusta. ¿Y qué te gusta además de todos tus libros tan aburridos? Amor, tú eres muy inteligente. Utiliza eso para conseguir que vivamos mejor. Rosela... Para hacer cosas que no le interesan a nadie. A mí sí me interesan. Y aunque no lo creas, hay muchas personas allá afuera que sí valoran la literatura. Eres un egoísta. Nunca piensas en mí. Tú sabes que yo te amo. No te desesperes, por favor. Mira, yo estoy seguro que cuando una puerta se cierra, es porque Dios nos va a abrir otra más grande. Javier, no me vengas con esos rollos. Y hablando de eso, ¿de dónde sacaste ese santo? ¿Es San Juan de la Cruz? ¿Se lo compré a Tomás? ¿Gastaste dinero en eso? Regrésalo. ¿Siempre me dices que tenemos que ahorrar? ¿Y tú gastas dinero en cosas que no sirven para nada? No voy a regresarlo, Rosela. Pues entonces la que se va, soy yo. Mi amor, no me digas eso. Mira, tú sabes perfectamente que yo te amo. Confía en mí. En una semana van a dar los resultados del concurso y te juro que todo va a cambiar. ¿Y si no ganas? Bueno, yo siento que voy a ganar. ¿Pero y si no? Mira, entonces hablamos. Pero por favor, no te vayas. Solo te pido un poco de paciencia. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Oiga, disculpa, ¿tendré una pluma que me preste? Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, santitos. Por favor, écheme la mano, no se me puede perder esa caja. Ay. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué departamento buscas? No sé. Lo que pasa es que dejé una caja aquí y en lo que crucé la calle desapareció y no había nadie. Solamente pudo tomarle alguien de aquí. Qué raro. Casi todas las oficinas están desocupadas. Le juro que aquí la dejé. No, 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 te creo. No. 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 Cirilo, ¿de casualidad no viste a alguien extraño en el edificio? No, señor, la verdad es que no he salido para nada. ¿No fuiste a hacer lo que te encargué? Todavía no, es que me quedé haciendo las correcciones que tenía pendientes. ¿Todavía sigues con eso? Sí. Te dije que era urgente. Hoy mismo las termino, señor. Mira, yo necesito a alguien eficiente. No me gusta que se retrase el trabajo. O te esfuerzas más o voy a tener que reemplazar. Sí, señor. Acabo con las correcciones. Ahorita regreso. Sí, señor. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Te pasa algo? Sí, carnal. Ayer perdí la caja con los santos que le iba a enviar a mis papás. Chale, qué mala onda. No sé qué hacer. Ellos contaban con eso. Traen muchas broncas de dinero. Y lo peor es que ni siquiera me atreví a decírselo a mi abuela. Bueno, carnal, pero ella va a entenderte, ¿no? Ya sé. Lo que pasa es que ella tiene problemas con el azúcar. No le quiero dar problemas. No quiero que se enferme. O sea que por lo visto ayer fue un día pésimo, ¿no? ¿A ti también te fue mal? Pues sí, me quedé sin trabajo, güey. Y para cómo están las cosas no sé qué voy a hacer. Pues yo tampoco. Necesito encontrar la forma de ayudar a mis papás. Mira, si algo te sirve, el lunes cobro y te doy lo que te debo. No, Javier, tú estás igual de amolado que yo. Mira, tú me vas a pagar cuando consigas otro trabajo o ahora que ganes el concurso. Pues gracias, te lo agradezco mucho. Pero mira, la verdad me preocupan ustedes. Les urge el dinero, ¿no? No, el dinero no urge. Lo que urge es reponer los santos que perdí. Pues hay que ponernos a trabajar, hermanito. No nos queda de otra. Oye, yo me voy porque hoy doy mi taller de poesía y no puedo arriesgarme de llegar tarde. Es el único ingreso del que dependo. ¿Va? ¿Nos vemos más tarde? No sobres, hermano. Cuídate. Échale ganas. Córrele. Inés, qué bueno que llegaste. Ay, perdón, se me hizo tardísimo. No, no pasa nada, digo. Al final, pues, eres la primera que llega. Bueno, es que sabes que había muchísimo tráfico. Seguramente a los demás también se les hizo muy tarde. Eso espero, ¿eh? Porque en la coordinación me dijeron que si no tenemos más de cinco alumnos en el taller, lo van a cancelar. Oye, mira, traje el trabajo que los pediste. Ajá, pues, si quieres empezamos a leerlo, así no perdemos tiempo esperando a los demás. Sí, espérate. Aquí está. Oye, a ver si te gusta. A ver. ¿Quieres la verdad o una mentira piadosa? La verdad. Felicidades. Estás escribiendo mejor que nunca, ¿eh? Gracias. Es que me ha ayudado mucho todo lo que nos enseñas. Bueno, por lo menos a alguien le importa y aprovecha lo que les vengo a enseñar, ¿no? Porque por lo visto tus compañeros, pues, ya se olvidaron del taller. Ay, bueno, pero ellos se lo pierden porque tú eres muy buen maestro. Ojalá en la coordinación piensen lo mismo porque les tengo que ir a avisar que solo llegaste tú. Oye, ¿y nos vamos a ver la próxima clase? La verdad, no lo sé. Bueno, pues, si quieres te espero allá afuera y ya me dices qué pasó, ¿sí? Ok, te voy allá afuera. Hola. ¿Qué te dijeron? Pues, van a cancelar el taller. Hoy fue la última clase. Ay, no, no puede ser. Es normal, ¿no? Digo, si a nadie le interesa el taller, pues, es ridículo que me paguen por darlo. Bueno, pero ya te dije que a mí sí me interesa y mucho. Pues, te lo agradezco. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar un taller y te lo recomiendo. Ay, no, a mí no me interesa otro taller. A mí me interesa que tú seas mi maestro. Pues, mira, honestamente, no sé si alguien va a volver a contratarme para organizar otro grupo. No tengo ni idea de qué voy a hacer. ¿Y por qué no me das clases a mí? Digo, yo puedo pagarte y decirle a más gente para que se una y así ganas más. Pues, podría ser. Digo, la verdad, no lo había pensado. Piénsalo. Para mí es muy importante no dejar de trabajar. Me motiva mucho tener que escribir cada semana. Bueno, honestamente, a mí también me hace mucha falta no dejar de trabajar. Acabo de quedarme sin empleo y mi situación económica no es mala, es pésima. ¿Ves? A los dos nos conviene comenzar lo más pronto posible. Inés, de verdad, muchísimas gracias. En serio que tu entusiasmo me ayuda muchísimo en este momento. De verdad, gracias. ¿Bueno? ¿Hija, qué pasó? ¿Te llamo para que me des los datos del envío? ¿Ya los pusieron? Sí, hija. Ayer Tomasito fue a hacerlo. ¿Y te dio el número de guía? No, hija. Y ahorita no está. Pero yo le digo que te llame en cuanto llegue. Bueno, es que ya hablé con unas personas y están muy interesadas en verlos. Ah, pues qué bueno. Vas a ver que los van a vender pronto. Los santos son muy agradecidos. Acuérdate que con ese trabajo vivimos tu papá y yo y nunca nos faltó nada, mija. Creo que aquí también nos van a echar la mano, mamá. Te mando muchos besos. Por favor, que me llame Tomas en cuanto regrese, ¿sí? Sí, hija. Hasta luego. Ay, hijo. Acaba de llamar tu mamá. ¿Quiere que le dé ese número para recoger la caja? ¿El número? Sí. Llámala de una vez para dárselo. ¿Ahorita? Sí, pues de una vez. Ya hay gente interesada en ver los santos. Ah. ¿Qué no te da gusto, mijo? Sí, 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 sí. Pues no se nota. Tomás, espérate. ¿Qué pasó, abuela? Es lo que yo quiero saber. Desde ayer estás muy raro. ¿Qué sucede? Es que me robaron la caja con los santos. ¿Y por qué me engañaste? ¿Que ya no confías en mí? Sí, abuela. Pero no quería que te fueras a subir el azúcar. No quiero que te enfermes. Me preocupa más en no saber qué te pasa. Perdóname, abuela. Ven. Ay, mi hijo. No te preocupes. Dios sabe por qué hace las cosas. Y lo bueno es que no te pasó nada. Pero yo quería ayudar a mis papás. ¿Y los vas a ayudar? ¿O qué? ¿Ya no vas a trabajar? Sí, pero me va a tardar mucho tiempo en volver a hacerlos. Pues más te vas a tardar si en lugar de ponerte a trabajar, te pones a lamentar lo que pasó. Ay, abuela. Me impresiona que nunca te desanimas. Pase lo que pase, nunca pierdes la fe. Porque si pierdo la fe, pues estoy perdida. La fe siempre hay que acompañarla de trabajo. Así es que, pues manos a la obra. Ponerse a trabajar. Sí, abuela. Y también vamos a pedir que aparezca la caja. Se la robaron. No se me perdió. Es imposible que aparezca. Mira, si uno trabaja para los santos y vive de ellos, pues debes de ser el primero en tener una gran fe en ellos para que ellos intercedan por nosotros ante Dios. Y para Dios no hay imposibles. Pero la caja no tenía nuestra dirección. Solamente la de mis papás. Ay, hijo. Todavía tienes que aprender mucho sobre los milagros. Anda, llámale a tu mamá y cuéntale lo que pasó. Sí, abuela. Y luego me voy a comprar material para ponerme a trabajar. ¡Claro! Con mucha fe. Chamanco este. Ay, hijo. Amor, qué bueno que ya llegaste. ¿Dónde estabas? Fui a casa de mis papás. Oye, ¿cuándo cobras? Eh, el lunes. ¿Por? Lo que pasa es que mi prima me vende unos zapatos que están preciosos y que den decirle cuando puedo pagárselos. Rosela, no tenemos dinero. Lo que voy a cobrar nos tiene que alcanzar para vivir hasta que yo tenga otro empleo. ¿Y tú sí puedes comprarte santos? Eso ya lo discutimos, Rosela, por favor. Mira, no quiero pelear. Estoy angustiado porque justo hoy me cancelaron el taller de poesía. Qué bueno. A ver si con eso decides cambiar de vida. Yo amo lo que hago, Rosela. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿De aire? ¿Vamos a comer libros? Mira, lo único que te pido es un poquito de paciencia, ¿sí? Ya no puedo más. ¿Hace cuánto que no estreno un vestido? Por favor, mira, te prometo que en cuanto salga lo del concurso... Tú puedes conseguir algo mejor. Hasta mi cuñado que es muy tonto y que no sabe tantas cosas como tú, gana más. Sí, claro, en negocios chuecos. En lo que sea, pero gana dinero y se pueden dar lujos, cosa que nosotros ya no podemos. A ver, yo siempre he sido igual. ¿Por qué te casaste conmigo? Porque estás muy guapo y porque me gustas mucho. Pero odias todo lo que para mí es importante. Pero puedes cambiar. Voy a decirle a mi cuñado que te busco un trabajo. No quiero. Voy a buscar un trabajo que tenga que ver con lo que yo hago. Pues entonces me voy. A ver, ayer me prometiste esperar a que dieran los resultados del concurso, ¿cierto? Pero ya lo pensé bien. Me voy a casa de mis papás y cuando ganes el concurso o decidas buscar un trabajo donde sí ganes dinero, me buscas. Y no vayas a ir a buscarme para decirme lo mismo de siempre. Ay, pues, muchas gracias por aceptar darme clases a mí solita, ¿eh? No, 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 no pasa nada. No creas que lo hago porque soy muy bueno, ¿eh? Al contrario, tú me ayudas mucho más de lo que crees y no lo digo por lo que me pagas. Bueno, de alguna manera te retribuyo todo lo que tú me enseñas. Eres de las pocas personas con las que comparto lo que amo y por lo general la gente no entiende que uno puede apasionarse con la poesía. Pues yo te entiendo por completo. No sé, vivimos en un mundo tan materialista que todo lo que no tenga precio o produzca dinero pues no vale. Pues sí, pero ellos se lo pierden, ¿no crees? Pues sí, pero a veces es muy difícil aceptar el rechazo incluso de las personas que se supone que te aman, ¿no? ¿Por qué? ¿Te ha pasado? Sí, pero es algo de lo que preferiría no hablar. ¿Qué te parece que mejor seguimos con la poesía? Sí. Oye, se me olvidaba decirte que yo también soy admiradora de San Juan de la Cruz. Sus poesías son preciosas. ¿De verdad? Para mí es uno de los más grandes poetas y es mi santo de cabecera. ¿Y le pides milagros? Qué mayor milagro que poder vivir de la poesía. Aunque no quiero desanimarte, ¿eh? No, no te preocupes. Oye, pues ahorita que no tienes trabajo estaba pensando si podías darme clases tres veces a la semana. Lo dices por ayudarme, ¿no? No, no, no. Bueno, me refiero a que puedo aprender más rápido y aparte y me encanta platicar contigo. Claro, si tú puedes y quieres. Claro, mira, además de ser un placer compartir contigo lo que sé y de todo lo que me gusta, en este momento pues es mi único ingreso. Perfecto, entonces trato hecho. Trato hecho. ¿Dónde los habré dejado? Estaba seguro que estaban por aquí. ¿Y esto? ¿Estos son los santos que le robaron al muchacho? Pues ya mañana entregan los resultados del concurso. Pues ojalá que ganes. Bueno, es que un concurso siempre es un volado, ¿no? Depende de tantas cosas, pero tengo muchas ilusiones de ganarlo y hasta hacen que me voy a gastar el dinero. ¿En serio? O sea, que el próximo taller vamos a festejar. Eso espero. Oye, ¿me invitas un café? Uy, perdón, no pienses que soy un grosero, no te lo ofrecí porque se me acabó el café, pero te consigo uno y ahorita regreso. Ok. ¿Sí? ¿Y tú quién eres? ¿Perdón? ¿Qué haces aquí? Soy amiga de Javier. No me digas. Pues yo soy su esposa. Mucho gusto. ¿Dónde está Javier? Salió. ¿Y te dejó aquí? Rosela, ¿qué pasó? Eso es lo que yo quiero que me expliques. Bueno, ella es Inés, mi alumna. ¿Y que habrá las clases particulares en nuestra casa? Ay, bueno, creo que dejé mal estacionado en mi coche. Ahorita vengo por mis cosas. Sí, yo te preparo mientras el café. No te tardaste nada en meter a una mujer en nuestra casa, ¿no? Estábamos trabajando, Rosela. Por suerte quiso seguir el taller aunque fuera aquí en la casa. Nada tonta. A ver, ¿a qué viniste? Quería saber si ya ganaste el concurso. Hasta mañana dan los resultados del concurso. pero, Rosela, te he extrañado muchísimo. Yo también te he extrañado, pero no estoy dispuesta a regresar a la misma vida que llevábamos. Búscame cuando tengas algo mejor que ofrecerme. ¿No gané? Te quedó bellísimo este San Martín. Pero me tardé mucho. Llevo casi tres semanas trabajando y solamente terminé los santos. De poquito en poquito se llena el jarrito. No seas impaciente. Es que no dejo de pensar que mis papás necesitan el dinero y yo por bruto perdí los santos. Todo pasa por algo, mijo. Yo contesto, abuela. Bueno, mamá, ¿cómo estás? Muy bien, hijito. ¿Y ustedes? Bien. Estoy trabajando mucho para enviarles otros santos en cuanto antes. Para eso te llamo. Hoy llegó la caja de los santos. ¿Qué? Dice que les llegó la caja con los santos. Tu papá ya se fue a llevarlos a las personas que los van a comprar. Muchas gracias, hijo. Mamá, pero es que no entiendo qué pasó. A mí me robaron la caja. Pues, seguramente fue un milagro. Híjole, mamá, yo ya los daba por perdidos. Nosotros también. Oye, hijo, ¿sabes? Estuvimos pensando mucho y platicamos y decidimos que vamos a regresar a México. ¿Van a regresar? Sí, yo ya me voy para allá en unos días. ¿Y mi papá? No, él se va a quedar aquí dos semanas más. Qué bueno, mamá. Ese es el mejor milagro que me pudo haber pasado. ¿Qué pasó, Cirilo? Nada. ¿Buscas algo? No. Pensé que buscabas la caja que escondiste ahí. No, no sé de qué me habla. No te hagas, Cirilo, de la caja que te robaste. Ya se la regresé a sus dueños. No te molestes en buscarla. Lo que mejor vas buscando es otro trabajo. Aquí ya no te quiero. Estás despedido. Ojalá Javier pueda ir con nosotros a celebrar. Yo creo que sí, abuela. Hoy no tiene taller. Pero a lo mejor está durmiendo. No creo. Él siempre se levanta muy temprano. Además, hoy le avisaban si ganó el concurso. Ay, a lo mejor nos tiene también ese milagro. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor le dejamos un recado, mijo. Voy por un lápiz, baja por él. Tomás. Hola, ¿cómo estás? Más o menos. Oye, ¿no has visto a Javier? No, yo creo que anda celebrando. Hace como tres días que no se aparece. ¿Celebrando? Sí, que ganó el concurso. No, pero él no ganó el concurso. Yo vi los resultados y ganó otra persona. ¿Estás segura? Sí, completamente. De hecho, le he estado marcando, pero no me contesta el teléfono. Yo también le dejé un recado hace tres días y aún ahí sigue el papelito. Oye, ¿tú crees que esté con su esposa? Yo pensé lo mismo, pero si no ganó el concurso, ella no iba a regresar con él. Bueno, igual ella está con algo familiar o algo así, ¿no? No, no creo. Toda su familia vive en Campeche. Además, lo hubiera avisado antes de irse. Ay, Tomás, es que está bien preocupada. Él estaba bien ilusionado con ganar el concurso, ¿o no? Sí. Sí, señorita. Tiene 28 años y la descripción que le acabo de dar... No, no sé cómo iba vestido. No, tampoco trae identificaciones, las perdió hace unos días. ¿Sí tiene alguien con esa descripción? ¿Y en dónde está? Voy para allá. Gracias. ¿Lo encontraste? Esperamos que no. ¿Por qué? Porque la persona que se le parece está en el CEMEFO. ¿Dónde? En el servicio médico forense. Es a donde llevan a los muertos. Santo Cristo, protégenos. Bueno, te acompaño, vamos. No, yo mejor no voy. Me da mucho miedo, aquí te espero. Está bien. Inés. Inés, no es él. Ay, qué bueno. Tengo que hablarle a mi abuela para que no se preocupe. Sí, ten. Háblale y dile que vamos a seguir buscando, que seguramente estará en una delegación porque le pasó algo, no sé. lo único que no puedes perder es la fe porque si pierdes la fe pierdes todo. Doña Mica, buenos días. Javier, ¿dónde andabas, muchacho de porra? ¿Nos tenías con el Jesús en la boca? Dispénseme, doña Mica, la verdad es que no me sentía nada bien. ¿Por qué? ¿Por qué no ganaste el concurso? Pues, la verdad sí, tenía muchas ilusiones de ganarlo y creí que me iban a conceder ese milagro. Lo pedí con mucha fe, doña Mica. Pero te olvidaste de algo muy importante. ¿De qué? Para que los milagros se cumplan, siempre es necesario que sean para nuestro bien. Bueno, ¿y usted cree que no iba a ser bueno para mí ganar el concurso? Seguramente no, fíjate. Y tal vez Dios tenga algo mejor para ti. ¿Cómo supino que no había ganado? No, no dijo Inés. ¿Inés vino? Sí, y estaba muy angustiada, creyendo que te había pasado algo. Se ve que esta muchacha te aprecia mucho por lo que tú eres, no por lo que tengas. Pues, yo también le tengo mucho cariño. Además, compartimos muchísimas cosas. Disfrutamos de leer, platicamos durante horas. La verdad, la pasamos muy bien juntos, doña Mica. Bueno, entonces, si tienes a alguien así a tu lado, ¿por qué sigues viendo para atrás? Además, se nota que está enamorada de ti. No, doña Mica, solamente somos amigos. Acuérdate que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo creo que se está confundiendo. Ella ama todo lo que tú eres y ese es el verdadero amor, Javier. Además, está muy guapa, ¿o no? No, pues sí, eso sí. Pues abre los ojos, muchacho, y no pierdas el tiempo. Bueno, ¿y ya almorzaste? No, no, doña Mica, se digas que no como nada. Pues pásale, que te tengo unos tamalitos y unos frijolitos de la olla muy sabrosos. Gracias, doña Mica. Sus palabras siempre me regresan la fe y la fuerza para seguir adelante. Eso, sin mencionar sus frijolitos de olla. Ándale, pues, ya sabes que yo te quiero mucho. Javier, ¿cómo estás? Pues, aquí recuperándome, Inés. Oye, hermano, por lo menos a mí cuando te vayas a desaparecer, Sonso. Perdóname, carnal, te juro que no pude hacer nada. Bueno, pásenle, que ya les voy a servir la comida. Ándeles, a lavárselas, hermanos. Gracias. San Juan de la Cruz, ya no te pido un milagro. Lo único que te pido es que me des una señal. Tal vez fui muy soberbio y pensé que tenía talento para escribir y no es cierto. tal vez no es mi camino. Dame una señal, por favor, y si lo mejor para mí es renunciar a escribir y aceptar mis límites, ayúdame a saberlo y dame fuerzas para buscar otro camino aunque me duela. señor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está? ¿Qué haces aquí? Aquí vivo. Fíjate, qué coincidencia, hace algunos días he estado pensando en ti. yo también me acordé de usted. ¿Ah, sí? ¿Qué cree? Que aparecieron mis santos. Ah, eso ya lo sé. ¿Ya lo sabe? ¿Cómo es que ya lo sabe? Pues es que yo encontré la caja y como no tenía tus datos, pues la mandé a la dirección que venía en la tapa a los Estados Unidos. ¿Fue usted? Sí. Ahorita mismo voy por el dinero del gasto. Oye, no, 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 no te preocupes. ¿Por qué no mejor me ayudas a buscar la vivienda 17, no? ¿Está buscando a Javier? Sí. ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conozco, es mi mejor amigo. Aquí arriba está su casa. ¿Qué anda, Javier? ¿Qué pasó, Tomás? Pues mira, aquí te buscan. Ah, pues, va adelante, por favor. ¿Qué tal? Sí, perdón, luego. Soy Hernán Madariaga. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Pase, por favor. Gracias. Tome, tome asiento. Por aquí, por favor. Muchas gracias. Sí, está en amable. Pues, creo que tú no me conoces. Yo fui jurado en el concurso nacional de poesía. Y quiero decirte que me impresionó mucho tu trabajo. Lamentablemente, los otros jurados votaron por otro escritor. No, pues, le agradezco mucho que venga hasta acá para decirme que le gusta lo que escribo. Para mí, la verdad es que es un honor. Bueno, no solo vine a decirte eso. Quiero que sepas que estoy muy interesado en publicar tus poemas. No sé si te gustaría. ¿En serio? Bueno, te advierto que no hay tanto dinero como en la concurso. Un autor gana el 10% de las ventas de su libro. Y en este país la lectura le interesa muy poco a la gente y menos la poesía. El dinero no me importa, aunque no tenga trabajo. Publicar y que usted crea en lo que yo escribo, eso hace que valga la pena y es igual de importante para mí que recibir el premio. ¿No tienes trabajo? No, estoy buscando. Pues, fíjate, yo estoy buscando un asistente que me ayude. Si estás interesado, puedes empezar mañana mismo. Esto sí es un milagro. Ahora sí, San Juan de la Cruz está respondiendo mis peticiones. ¿San Juan de la Cruz? Oye, qué curioso, así se llama mi editorial, San Juan de la Cruz Ediciones. Por si quedaba alguna duda que él está respondiendo por mí. Bueno, yo siempre he admirado mucho su poesía. Yo también, mire, aquí lo tengo. Oye, qué bella escultura de San Juan de la Cruz. ¿Dónde la compraste? La hizo mi amigo Tomás, el que lo acaba de traer. Ah, sí, sí. Voy a preguntarle si me puede vender una. Pues déjeme hablarle para que se pongan una vez de acuerdo. ¿Me espera un segundito? Claro, sí. Tomás. ¡Tomás! ¡Tomás! Tomás, el señor Madariaga es mi nuevo jefe y quiere comprarte un San Juan de la Cruz para su editorial que se llama así. ¿Usted es el dueño del editorial? Sí. ¿Tú la conoces? Sí. El día que perdí la caja con los santos fue porque vi un letrero y quería anotar los datos para dártelos. Creí que era una señal. Bueno, pues, finalmente nuestra editorial le va a publicar sus poemas a tu amigo y va a trabajar y va a trabajar para mí y quisiera que tú me vendieras un San Juan de la Cruz. No. ¿No me lo quieres vender? Por supuesto que no. Se lo voy a regalar. Gracias a usted recuperé los santos y usted me hizo el favor de enviarlos a Estados Unidos. Así que le voy a pedir que por favor me deje regalarle un San Juan de la Cruz para su editorial. Bueno, pues, acepto. Muchas gracias, San Juan de la Cruz, porque ahora sé que lo que uno elige como camino puede implicar muchas renuncias y sacrificios, como perder a Rosela. Pero es mejor eso que pasarme la vida sufriendo por renunciar a algo que verdaderamente amo, que es escribir. Gracias por enviarme la señal que te pedí. ¿Estás ocupado? No. Pasa que... qué bueno que vienes. Pasa, por favor. Pues, estaba agradeciéndole a San Juan de la Cruz las señales que... que me mandó y... y justamente llegas tú que eres otra señal. ¿Señales de qué? De que nunca hay que perder la fe. Porque entonces sí... estás perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!